Se ha descubierto sobre la experiencia laboral de la ministra de minas Irene Vélez la filósofa quien en la universidad del valle llevaba a sus alumnos a campamentos guerrilleros ya la van a escuchar para nada más ni menos que para lavarle la cara a los narcoterroristas de las FARC a los capos de la droga de las FARC ya según ellos no son narcotraficantes sino todo lo contrario solo cobraban vacunas y eran además guardabosques, protegían la naturaleza es así parte del lavado de cerebro que van a ver a continuación donde yo tomé lo mejor de un vídeo que también sabrán dónde encontrarlo para que vean la joyita de ministra que tenemos el objetivo de venir hoy era compartir con los estudiantes y con algunos de los representantes de este campamento guerrillero una de las cosas más valiosas fue que en el transcurso de la mañana fueron encontrando respuestas por parte de los guerrilleros que son muy honestas y que también contradicen mucho a los discursos oficiales este es el comandante de uno de los frentes de las FARC quien dice que las FARC no eran un grupo narcotraficante vale decir que acá el objetivo de la ministra Irene Vélez es en ese entonces docente de la Universidad del Valle universidad que pagamos todos los colombianos con nuestros impuestos y que ese es el trabajo de adoctrinamiento que ha venido realizando la izquierda por muchísimos años y que hoy pues les ha dado la victoria y el poder pues Irene Vélez se llevó a estos jóvenes para hacerles decrecer la inteligencia y el sentido común o sea nada que ver con la droga con la coca nada de eso simplemente cobran un impuesto a los capos de la droga un impuesto a los campesinos también ¿no? entonces dice acá la estudiante ah menos mal solo cobraban vacunas yo pensé que eran narcos por favor que nos contaran que su financiación no es producto del narcotráfico sino de la vacuna o el impuesto que ellos ponen a esos cultivos entonces eso pues cambió mucho cambió mucho su percepción de las FARC primero si son capos de la droga y traquetos todos segundo pues que no la cultive si no esté cobrando para dar permiso a otros para que cultiven y las vacunas que cobran a todos los campesinos y demás ¿qué percepción va a cambiar? acá este estudiante ha quedado muy confundido en este momento estoy un poco confundido la verdad no sé exactamente qué qué basura qué imagen tengo en la cabeza aunque no es la misma de antes es muy importante para mí cuando tomamos la... bueno entonces vale decir los guerrilleros no son tan malos eso sí lo que se le ocurrió a esta filósofa pues no fue llevar a los estudiantes a que escucharan a las niñas de la famosa organización Rosa Blanca niñas que fueron reclutadas abusadas por FARC ¿por qué no los llevó para que escucharan a aquellos que fueron secuestrados los que sí volvieron ¿cierto? a todos los que han quedado sin piernas sin brazos en fin y cuál es la... y esta es la experiencia de campo de la ministra Irene Vélez esa es la experiencia de campo sabe de minas pero de las minas de las FARC no de las minas cuando hablamos de energía y lo que se requiere para la cartera especializada del ministerio tocamos el tema de la parte ambiental y de si realmente el medio ambiente había sido otro otro víctima del conflicto armado en Colombia pero de que también dependieron al entorno al ecosistema al ambiente en su momento estos mismos traquetos que utilizan cualquier cantidad de químicos para su droga que han destruido por supuesto por donde pasan del medio ambiente en Colombia no son guardabosques en el momento muchas empresas y multinacionales no pudieron explotar los recursos naturales que habían allí porque estaba la guerrilla entonces es como algo bueno dentro de lo malo fue... gracias a las FARC protegieron el medio ambiente por Dios este repito la combinación de las formas de lucha la militancia de la izquierda repito en todos los espacios en todas las instituciones culturales adoctrinando de minas sabe Irene pero de minas quiebra patas no de otras minas ¿no? muy bueno fue muy chévere saber que ellos si perciben a la naturaleza al medio ambiente que es muy bueno saber que los terroristas de las FARC perciben a la naturaleza es más si ustedes escuchan este video luego completo el comandante de las FARC es un ecologista ¿no? pues no sé eso eso se está vendiendo muy bien y siempre hay incautos que se creen ese cuentico del tema ambiental un factor determinante sería muy agradable si nosotros tenemos hijos poderle contar a esos hijos de nosotros en la universidad fuimos y no sé qué conocimos esto vimos lo otro entonces aplicarlo a la academia para tener una mente más abierta entonces sí me parece muy importante ¿qué peligro esas personas con una mente abierta? ¿por qué lo digo? porque a veces se les abre tanto que se les cae el cerebro y me parece debería ser como obligatorio y finaliza ella diciendo me parece debería ser como obligatorio válgame Dios imagínese entonces estudiar filosofía realizar un doctorado y demás para terminar besándole las botas a los terroristas de Farc pues esta noticia ha sido replicada por muchos medios entre ellos Semana antes de ser ministra de minas Irene Vélez hacía esto con estudiantes y ahora se lo sacan en redes con fuertes críticas lavado de cerebro ¿no? Infobae cuestionan a la ministra Irene Vélez por antiguo video donde se le ve en un campamento de las Farc ¿y dónde se encuentra todo esto? en el canal de YouTube de Irene Vélez estuve viendo varios de sus videos el que acabo de compartirles lo encuentran como Univalle en Monte Redondo un video de nueve minutos para que se asusten de lo que viene realizando la izquierda en Colombia ¿y cómo es que termina Irene Vélez en una cartera tan importante para el país? bueno es que ella es hija del señor Hildebrando Vélez cercano y prácticamente fundador que vio nacer al movimiento Soy Porque Somos de Francia Márquez y además la señora Irene Vélez cuando Francia Márquez era estudiante de derecho título que evidentemente le regalaron confunde nada más demanda con denuncia pues escribieron un artículo en ese entonces titulado Estrategias de Comunicación del Consejo Comunitario de la Toma y entre todas las negociaciones en las cuales Irene Vélez la cuota política de Francia Márquez iba a ir en un principio para el Ministerio de Ciencia pues no se dio y la pusieron en el Ministerio de Minas y Energía no deja de ser interesante que Francia Márquez sea la dueña del Ministerio de Minas y Energía cuando ella viene de familia minera familia que practica minería artesanal la que más contamina pero familia de Francia Márquez cuyos territorios eran territorios de indígenas indígenas que la familia de Francia Márquez desplazó pero además que terminarían desplazando después a comunidades negras para apoderarse de las otras minas de oro del municipio de Suárez en la toma y lo más curioso de todo con el discurso ambientalista de familia minera terminando con su cuota política en el Ministerio de Minas y Energía recuerden seguirme en Instagram y en Twitter estoy publicando allí contenido todo el día y en el primer comentario les dejaré los enlaces y también si quieren apoyar este trabajo pueden hacerlo por acá a través de Nekibai Plata y acá muy sencillo suscribiéndose a mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes chau a todos